en esta parte aprenderemos cómo hacer un mapa mental lo que es en Word vamos a sacar lo que es a formato cambiamos de orientación la hoja vamos a colocar en horizontal para poder trabajar ahí tenemos la hoja y vamos a empezar de la siguiente manera por ejemplo acá voy a hacer mi tema mi tema insertamos insertamos un círculo acá ya mi tema que sea por ejemplo coloco el nombre que sea agricultura no agricultura agricultura y ustedes ya le dan el tamaño que quieren la letra que quieran no yo lo voy a hacer este algo rápido ya agricultura eso va a ser mi tema no y colocamos lo que es ahí ahora miren lo que voy a hacer yo es lo siguiente inserto forma ya voy a insertar una auto una forma o forma o auto forma por ejemplo de una nube se después insertar cualquiera funciona para todas y voy dibujando así no uno ya ves a esa nube no a esta auto forma lo voy a dar un formato del contorno un contorno que sea relleno no importa porque lo voy a rellenar con imagen por ejemplo allí que sea un ahí y el contorno que sea el contorno de la forma que sea por ejemplo un rojo no y luego se cambia entonces esto control c control v ya van duplicando ahí miren ya van duplicando con control c control v alrededor de su tema no alrededor de su tema ya miren ahí acá otra otra acá otra es un ejemplo nomás que estoy haciendo sí y copio también abajo ahí no cuántas tenemos ahí tres seis ocho el tema principal entonces ahora qué voy a hacer miren que voy a ser yo voy a seleccionar cada una de ellas me voy lo que es a relleno de forma me voy lo que esa imagen y selecciono ya las imágenes que tengo desde mi archivo o desde google yo lo tengo descargadas por ejemplo yo quiero ahí la imagen empiezo con la imagen 1 ya ahí tenemos ahí se le doy clic vuelta en la otra forma que lo copié forma imagen desde archivo le doy la imagen 2 voy igual archivo imagen desde archivo le doy la 3 así sucesivamente no acá igual le selecciono relleno de forma forma archivo le doy la 4 ah bueno lo repetí 4 perdón 4 la 5 sería acá no la 5 aceptar acá igualmente selecciono relleno de forma imagen desde archivo le doy la 6 aquí igual relleno de forma imagen desde archivo la 7 acá igual las imágenes ustedes ya trabajan con sus imágenes 8 no y acá también otra imagen lo voy a repetir porque no tengo más imágenes cualquier imagen no voy a repetir entonces ahí tengo no se dan cuenta que ya lo hice lo que es mi mapa lo que es mental ahora voy a las líneas no seleccionar las líneas voy a insertar formas y miren acá hay uno que dice a ver vamos a acercarlo que dice dice curva de flecha selecciono ese selecciono y dibujo curvas de flecha desde acá hacia cada imagen así sucesivamente no miren ahí bien rápido selecciono otra vez ahí otra vez no que vaya desde acá por ejemplo igual de acá igual de acá para acá pueden hacerlo con cualquier forma no ahí tenemos ahí y a eso por ejemplo ustedes lo pueden cambiar el grosor por ejemplo un grosor ahí que se note no acá igual lo seleccionan seleccionan esta imagen seleccionan perdón esta forma se van a inicio formas y le dan clic acá en lo otro no así vienen se van seleccionan lo copian el formato copiar formato seleccionar copiar formato le dan clic ahí copiar formato le dan clic ahí así sucesivamente miren entonces ahora esto ustedes pueden colocarlo cambiarlo de la forma el color de contorno por ejemplo quiero un verde entonces la línea va a ser color verde y ahí es la lógica no acá por ejemplo selecciono quiero un color este celeste y a la línea hay que colocarlo celeste de esta forma lo coloco perdón selecciono el contorno rojo y acá la línea lo voy a colocar rojo tiene que haber lógica no acá por ejemplo el contorno acá tengo más colores puedo colocarlo a ver este color y selecciono ahí y la línea también lo hago ahí no de la misma forma esto y así sucesivamente ustedes pueden cambiar los colores que quieran del contorno tenemos un verde seleccionamos ahí la línea verde seleccionamos acá un color negro perdón el contorno negro y ahí el contorno negro y así ustedes pueden cambiar todo y ahora ustedes que pueden insertar pueden por ejemplo insertar texto por ejemplo agricultura pueden frutas 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 pueden insertarlo en ahí en cada en cada línea no que va por ejemplo abajo pueden colocarlo así van llenando sus datos no y esto lo pueden imprimir o guardar en pdf ya y eso sería todo espero que les haya gustado antes que me vaya miren acá ustedes ustedes pueden hacer muchas cosas ya a esto ustedes pueden pueden modificarlos si quieren puntos modificables pueden deformarlo desde acá miren lo quieren ahí pueden sacarlo más diseños no a cada a cada uno de estos de estos de estas figuras ya saludos que tengan un buen día un buen día